Cuñada y suegra, ni de barro, buenas. Mi hermosa familia de Licho, ¿cómo están? Porque el día de hoy tenemos elenco de lujo en la casa con ustedes, Derek Arnauda. ¿Cómo estás, mi Derek? Bien, 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 siempre emocionado cada que vengo. Un placer, caramba. Vaya capítulo que tenemos el día de hoy, familia, en el cual interpretas a Emiliano. Cuéntanos un poquito más de Emiliano, hermano. Ay, Emiliano, pues yo empaticé ahorita mucho con Emiliano. O sea, no me identifiqué con él porque no me ha pasado tanto así una situación. O sea, ¿te intentó matar tu hermanastra? No, no, no. O sea, pero sí, o sea, desde que leí el guión sí dije como de, ay, está bueno el capítulo, o sea, o sea, pobrecito. O sea, no sé, o sea, es que es un personaje, es un chavito que tiene su pareja que la ama muchísimo. También es porque ahorita estoy muy enamorado, entonces yo creo que por eso me pego. Ok, ok. Entonces la ama mucho, van a tener un bebé, está embarazada, y pues su suegra no, por más que trata, no lo traga. Y aparte, pues sabe, como que en su familia andan cosas raras, pero ni siquiera él se da cuenta de eso, ¿no? O sea, eres como una víctima en la situación, ¿no? Te quiere la suegra y también tu hermanastra, pues quiere lo mejor para la familia y tampoco quiere que andes con ella. ¿Alguna vez te ha tocado vivir algo parecido con una suegra? Así que no te quiera, que tal vez hayas tenido dificultades con la convivencia. Sí, no puedo decir nombres porque también salen en el dicho, pero... Pero Gabriela, no, pero también sí, tuve una novia en la prepa y tuvo una bronca muy fuerte con su mamá. ¿Qué te dijo su mamá? Yo ahí tenía 18 años y ella tenía 16. Pero era una chica que realmente, o sea, conectamos muy fuerte y era mucho más adelantada su edad en experiencia, en vivencias, en muchas cosas. Yo acababa de cumplir 18, o sea, íbamos en la prepa. Entonces empezamos a andar, le pedí permiso a su mamá, me dijo que sí y después de como dos meses de andar, una vez la compañía llevaron una bocina a su casa y no estaba su mamá, entonces yo me esperé en su cuarto, pero solito ella estaba en el cuarto de su mamá. Llegó su mamá, me vio en el cuarto, hice un panchototote, pero nivel Dios. O sea, de que ya te quería meter a la cárcel casi, casi. Es que después justo, o sea, después se puso como loca, me corrió. Con todo respeto, porque ahorita ya todo bien, pero estoy reviviendo los hechos. O sea, estoy chico chico con el rencor, pero no pasa nada. No, ya todo bien. Pero en ese momento se puso muy intensa la situación y pues ya me marcó, me dijo, no, ya no quiero que vuelva a saber a mi hija, yo voy a hacer que corten. En la escuela fui a hablar con los profesores para que no me acercara a su hija. ¿Tanto así? Me amenazó con meter orden de restricción, me hackearon mis redes. O sea, para ver qué escribías con ella y todo. Ajá, y me cambiaron, o sea, me tumbaron mis redes. O sea, fueron como muchas cosas que escaló mucho el problema, o sea, demasiado. O sea, y yo realmente dije, yo no hice nada. ¿Y no te defendió esa niña? Ajá, en un momento sí, pero también después entendí que pues justo, o sea, también ya no quería yo meterlas tanto en problemas con su mamá, porque se estaba haciendo un problema muy grande. Entonces yo también tomé un poco de distancia. Primero nos empezamos a ver escondidas, pero después ya tomé distancia. Y dijiste, mejor no nos conviene. Sí, y ya después nos llevamos súper bien. Igual ya después vi a la mamá y después el tiempo, o sea, de un año y cacha. O sea, la mamá se habló contigo después. Pues no habló conmigo, o sea, nos encontramos en un lugar, en una salida y la saludó. Y sí, me saludó bien y todo ya como, fue como una tregua de, bueno, ya pasó. O sea, la fregada. Ajá, porque realmente también, yo creo que también se dio cuenta que yo no hice, bueno, espero, ¿no? Que yo no hice nada malo, o sea, ni siquiera, o sea, no hice nada. O sea, realmente no hice nada y usted hizo un problemota muy fuerte y yo estaba muy frustrado. Miren nada más, familia, es que caras vemos, mañana no sabemos, con la familia, con la gente. Hay que tener cuidado y tampoco ser tan explosivos, ¿no? Porque ahí la señora fue muy explosiva contigo. Sí, sí estuvo. O sea, que también después entendí algunas cosas que dijo, ok, pues entiendo. Está bajo tejiendo. Pero sí estuvo de más. Sí, sí estuvo de más, fue demasiado. Hasta me amenazó también, pero me acordé en la trompeta, y ya yo les devolví. O sea, ellas no, o unas personas, como le dejan en paz a tal y a tal y a tal. Yo tuve que devolver la amenaza, nada más para que me dejaran en paz. Tómalas, Lucía, para TV Novelas, familia, el bicho. Yo por eso ya ni te hablé del capítulo, porque sí tiene algo que ver, familia, que de repente, pues con las suegras hay estos conflictos. Yo creo que como suegras, como nueros, ¿no? Uno tiene que tener más comunicación, hablar las cosas, como tú lo dices, pedir permiso, pero siempre que haya un diálogo para que, pues, no vaya a haber malos entendidos, ¿no? Sí. Mi Derek, en verdad, muchas gracias por contarnos este chisme. Buenísimo, familia, de las entrevistas que más he disfrutado, en verdad. Qué hará muy bueno. Y al rato, órale, ¿qué andas diciendo? No, 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 no. Venaza a mí, ¿no? No, 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 no. Familia, yo ya tengo demasiado con la mía. Bueno, familia, ya han dicho, los queremos aquí, en el café más famoso. De México. De México. Ahí los vemos.